Ahora iniciamos con las entrevistas. En esta oportunidad nos acompaña el Dr. Daniel Rodríguez, quien es Director de Servicios de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Dr. Rodríguez, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Izovsky le saluda. ¿Cómo está? Buenos días, Pavel. Dr. Rodríguez, ¿cuál es el momento que se vive actualmente en cuanto al sistema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Gracias, Pavel. Y quejas de la ciudadanía, especialmente con el tema de desabastecimiento de medicamentos. Ahora, en el marco de estos desafíos y también en el contexto de la escasez presupuestaria que se está viviendo, ¿cuáles son algunas de las medidas que cree usted que serían oportunas para mejorar la eficiencia en la prestación del servicio de salud a nivel del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Sigue siendo esta prestación viable para el Instituto? ¿Es viable la prestación para el Instituto? Lo que tenemos que ir haciendo es recomponer un poco la calidad del gasto que tenemos. Y obviamente el tema del abastecimiento es una de las prioridades que tiene ahora el Instituto. Y para esto se va a hacer una inversión. Hay un plan de abastecimiento que se presentó el día de ayer ya en el gabinete sectorial comandado por el vicepresidente. El presidente Ortega lo presentó. Vamos a tener una inversión importante en el transcurso de este y del próximo año. Vamos a invertir 91.4 millones de dólares en el tema de medicamentos y 231 millones en la parte de dispositivos médicos. Es decir, son 323 millones de dólares los que se estarían invirtiendo para poder salir de este tema del desabastecimiento. Y esto yo creo que es la principal acción. Si tenemos unidades operativas internas, me refiero a unidades nuestras operativas, con la medicación, con la capacidad de brindar las atenciones, sin duda alguna el servicio que se está dando al momento va a mejorar ostensiblemente. Esta es una de las prioridades del presidente Ortega y así lo vamos a comenzar a hacer. Estamos ya trabajando. Ahora, cuando el sistema sanitario a nivel nacional fue declarado en emergencia, lo cual lo va a estar hasta la primera semana de agosto, se había considerado a nivel de las dependencias del Ministerio de Salud Pública una externalización de la prestación de servicios para el acceso a fármacos, en este caso con farmacias privadas que pudieran atender esta necesidad de los usuarios. ¿Esta alternativa ha sido también considerada a nivel del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Por qué sería o no sería viable? Sí, claro que sí. Sí, es considerada para nosotros, es totalmente viable y de hecho lo vamos a hacer. Estamos entrando en el tema de externalización de farmacias. También lo anunció el día de ayer el presidente Ortega en el gabinete. Nosotros tenemos una parte inicial, ¿no es cierto?, en este año que comprende la entrada en el proyecto de medicina cerca o farmacias externalizadas de 1.8 millones de dólares que se va a dar en los tres hospitales principales. Y para el 2023 esto se va a ampliar para el resto de unidades y ahí tenemos una inversión de más o menos 12 millones de dólares. La intención con esto es que nuestros pacientes tengan la comodidad de poder retirar la medicación que reciben por parte de la consulta externa en cualquiera de las farmacias de las cadenas que están aprobadas y que van a firmar un convenio de adhesión con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora, usted nos mencionaba que se va a realizar también una cuantiosa inversión para superar el inminente desabastecimiento de fármacos precisamente adquiriendo más. Si se está planificando pues acogerse a este plan de la externalización de las farmacias, quiere decir que este abastecimiento por el cual se va a realizar la inversión, ¿entraría a suplir la necesidad inminente a corto y mediano plazo u operarían simultáneamente ambas alternativas? Operan simultáneamente las dos alternativas porque la externalización de farmacias está circunscrita nada más a la medicación de consulta externa que reciben los pacientes. Nosotros tenemos otra medicación que se usa intrahospitalariamente a ser dentro del hospital para los enfermos que están internados y esa medicación la tenemos que seguir comprando. Y existe también medicación que va a ser proporcionada por medio del catálogo electrónico que se está constituyendo por parte de la RP y el CERCO, que son también otras alternativas que ayudarán a paliar esta crisis de desabastecimiento de todo el sector salud. Algunos de los hospitales que pertenecen a la red pública de atención hospitalaria manifestaban que existía quizás una inconformidad con respecto a los procesos que actualmente regulan las compras públicas para, por supuesto, todo el Servicio Nacional de Compras Públicas y no se había hecho una distinción a nivel de lo que es salud. ¿Cree usted que debería existir quizás una flexibilización u optimización de los procesos de adquisiciones de distintos insumos y fármacos a nivel de los hospitales? Yo creo que sí. Yo creo que el modelo de compra pública de abastecimiento sanitario que está definido en gran parte por la normativa vigente en parte de esto de la ley es un modelo que te lleva a una compra que debe ser totalmente planificada y no da espacio para que sucedan procesos que no están planificados. Entonces, al ser de esta manera te toma mucho tiempo el planificar y ejecutar el proceso de compra. Y yo creo que esta es más que nada la queja que tiene todo el sector salud del proceso de compra pública plateado. Por ejemplo, el catálogo electrónico, sí, es algo que se está trabajando intensamente entre la RP y el CERCO. Es una enorme alternativa, es una gran alternativa para el tema de la solución del abastecimiento porque el catálogo es mucho más sencillo, es un proceso en el cual ya están definidas las reglas y simplemente las instituciones tienen que poner, por decirlo fácil, poner la medicación que necesitan en su carrito de compras y hacer el click. Entonces, sin duda alguna esto va a facilitar enormemente los procesos de compra a nivel de las instituciones. Cuando existe algún problema de índole, de escasez presupuestaria, generalmente se implementan procesos de transparencia y control que permiten hasta el último tener un estricto registro y determinación de los gastos que son justamente necesarios para continuar con la operación de las entidades, a nivel de la red de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿se ha logrado optimizar el gasto a través de un proceso de control y transparencia interno? Yo creo que esa es una de las grandes deudas que todavía tenemos. Por eso hablaba yo al inicio de la entrevista de mejorar la calidad del gasto. Mejorar la calidad del gasto también implica que los controles que tenemos en cuanto al uso de los recursos deben mejorar y es algo que siempre se debe mejorar. Entonces, mejorar la calidad de nuestras prestaciones implica también saber qué exactamente estamos haciendo con el dinero, qué exactamente están dándose como prestaciones, tanto a nivel de nuestras unidades internas como a nivel de las unidades externas. Tener el control de lo que se está brindando a nuestros usuarios, a nuestros beneficiarios y afiliados, es parte de todo este proceso que el IES está corriendo ahora. Sin duda alguna, el control es importante. Precisamente, y hasta el día de hoy, ¿cómo se encuentran los compromisos con los prestadores externos de servicios de salud? ¿Se están cumpliendo los compromisos económicos para con estos prestadores? Bueno, sí, estamos trabajando. El tema de fondos en este sentido es crítico. La red de prestadores externos para el IES constituye nuestros aliados estratégicos que nos ayudan a suplir la falta de operatividad o la falta de capacidad operativa de toda la red interna del IES. Así es que tenemos que cumplir con ellos, tenemos que cumplir con IES, con una deuda que está pendiente, que al momento asciende ya más o menos a unos 1.400 millones de dólares. En este año hemos hecho unos pagos importantes a prestadores. De enero a junio se han pagado más o menos 213 millones de dólares. En julio estamos pagando todavía alrededor de 65 millones más y para agosto tenemos planeado un pago de 75 millones de dólares más o menos. Estamos hablando de pagos a toda la red de prestadores. Aquí estoy incluyendo a los prestadores grandes, a los grandes jugadores, a nuestros grandes socios, como son la Junta Beneficencia y como es Solca. Precisamente, y es que realmente preocupaba la situación que se tenía con Solca y sabemos de hecho que ya existe un acuerdo para poder nuevamente atender a los pacientes derivados del IES a nivel de Solca en virtud de que se ha llegado ya a un arreglo con respecto a esa deuda. Dentro de estos desembolsos que usted nos ha mencionado se encuentra considerada también el compromiso económico que existe hasta la actualidad con Solca. Claro que sí. Bueno, en realidad no hubo nunca una suspensión de servicios con Solca. Siempre se manejaron las relaciones de la manera más cordial y estábamos en un proceso de mediación que el día de ayer creo que ya lo pudimos cerrar. No, y felizmente, es más, se llegó a un acuerdo con Solca. Hay una deuda que se ha reconocido con ellos de más o menos unos 132 millones de dólares que va a ser pagada ya y va a comenzar a pagarse en el transcurso de este mes, si es posible, aunque estamos a puertas de cerrarlo, pero vamos a comenzar ya el proceso de pago. Ahora, con las actividades que usted nos ha mencionado, no solamente a nivel de la red de salud del IES, sino también a nivel de las decisiones que se están adoptando en cuanto al directorio, inversiones y otras aristas más donde el IES, por supuesto, tiene sus operaciones. ¿Considera usted que se va a mejorar la situación económica y con el pasar del tiempo quizás va a haber mayores asignaciones presupuestarias para la red de salud? Tenemos un compromiso de asignación presupuestaria en este año por parte del Ministerio de Finanzas relacionado con el pago de la deuda y eso nos va a ayudar sin duda a salir del problema financiero que tenemos como seguro. hay algunas otras opciones que deben irse considerando y las tendremos que ir evaluando y sin duda volvemos al otro punto, al tema de la calidad del gasto, ese control que tenemos que hacer tanto con nuestros prestadores externos como con nuestros prestadores internos va a ser sumamente importante para lograr que estos recursos que son los que tenemos, este es un seguro de reparto y lo que nos ingresa por parte de las aportaciones, es lo que tenemos para utilizar en el transcurso del año. Debe ser, estos fondos deben ser adecuadamente utilizados y claro, tenemos que emprender ya un proceso de mejorar esa calidad del gasto, controlarla y hacer más eficiente el uso de los recursos que tenemos. Ahora, para culminar con nuestra entrevista, doctor, cuando mencionamos la optimización del gasto y la mejora de la calidad del gasto como usted lo ha definido, ¿cree usted que puede existir un punto medio entre esta optimización, control y transparencia del gasto y mejora de la calidad del gasto con también, por supuesto, el mantenimiento de la capacidad cooperativa de la red de salud del IES? Lógico, o sea, hacia allá vamos, es decir, nosotros tenemos una red de prestación interna que está compuesta por 101 unidades. Esas 101 unidades tienen que ser eficientes, tienen que prestar o tienen que funcionar a su máxima capacidad técnicamente definida y en función de eso o luego de eso tiene que entrar a funcionar la red privada complementaria, ¿no es cierto?, como su nombre lo dice, es privada complementaria, complementa la capacidad interna nuestra. Y lo que ha sucedido ahora con este tema del desabastecimiento y algunos otros temas de inversión, de mantenimiento, por ejemplo, es que nuestra red no está funcionando a su total capacidad y esto implica que tenemos una capacidad ociosa que nos cuesta más, tenemos un costo fijo que sigue pagándose y adicionalmente nos hace utilizar en un mayor grado la red externa. Claro, esto nos vuelve ineficientes en el uso o no tan eficientes para que no suene tan desagradable la palabra, ¿no? Pero esto es algo que hay que controlar y esto es algo que hay que cambiar, ¿no? Y estas son decisiones que se deben tomar y se están tomando. Así es, doctor Daniel Rodríguez, director de Servicios de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias también, buen día.